¿Sabe cómo está la noche? ¿Cómo lo que estoy, Fernando? Oís mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y del ruido derrotas cadenas, debe el trono a la noble. ¡Ay, quién sabe! Llegan a los dos. Oídame, la ruta cadena, debe el trono a la noble. ¿Puedo seguir acá? ¿Cómo puedo seguir acá, don't you? Sí. ¿Qué tal de choque está ahí? Sí. Gracias.